Vilca Fernández, soy defensor de los derechos humanos, representante de la organización Resistencia Sin Fronteras. He sido víctima de persecución durante muchísimos años, inclusive tengo heridas en mi cuerpo de balas y armas de balas, producto de los atentados por parte del sistema de gobierno venezolano, del régimen venezolano. Y el 31 de enero del 2016 fui secuestrado en la calle sin una orden de captura, sin ningún tipo de orden de un tribunal, simplemente llegaron alrededor de 50 hombres sin uniformes, sin identificación, con armas. Me montaron en una moto y me llevaron a una casa de seguridad que no estaba identificada de ningún tipo y era una casa de seguridad del SEVIC. Ahí me tuvieron en un calabozo durante aproximadamente 10 horas y luego fui trasladado a una base militar en el estado de Mérida, en el vigía del estado de Mérida, donde me colocaron el pulpo. El pulpo es un desposo, un cuello, brazos a la cadera, piernas. Me colocaron un chaleco y me montaron en un avión privado del SEVIC, un vuelo que duraría aproximadamente 3 horas, 3 horas y media, no sé exactamente. Durante el vuelo recibí múltiples golpizas, amenazas. Me colocaban el fusil en el pecho para que revelara dónde se encontraban los dirigentes estudiantiles del momento, Nixo Moreno y Yorma Amarilla, quien era presidente de la FSU de la Universidad del Zulia. Estaban siendo solicitados por el régimen venezolano y entonces el SEVIC, como no les podía dar captura, mientras que me golpeaban y me amenazaban con armas largas en el vuelo, me exigían que diera la ubicación de estos dirigentes. Estuve en un cuarto en el SEVIC durante más de 72 horas, sin derecho a una llamada, a comunicarme con la familia, desaparecido de manera forzosa, sin ser presentado en un tribunal, nada, sin alimentación, sin nada. Una vez presentado en el mismo tribunal, padecí dos audiencias en una. Me hicieron la audiencia, la fiscalía solicitó una medida cautelar de presentación de cada 15 días y luego de que la juez pide 15 minutos para tomar la decisión, esos 15 minutos se convierten en aproximadamente 6 horas y la fiscalía cuando regresa pide cambiar el calificativo y la defensa le dice a la juez que eso sería iniciar una nueva audiencia, que eso no se puede según la ley y la juez permite que la fiscalía haga nuevas acusaciones y entonces soy acusado por un tuit, por un Twitter a Diosdado Cabello, el segundo al mando del régimen venezolano y me dan privativa libertad en el helicoide. Una vez en el helicoide, cuando llego, lo primero que me dicen es bienvenido al infierno y una vez estando ahí, soy colgado de un brazo con unas esposas en un pasillo oscuro, unas rejas. Ahí estuve brindado más de 30 días sin derecho a visita, muchos días sin derecho a alimentación, cuando comía eran granos de arroz que solo podía agarrarlos con una mano y sin derecho a ir a un baño, a asearme. Luego estuve, después de ese tiempo, en una celda de seis por ocho aproximadamente, con más de 50 personas de presos comunes, donde no había baños, donde no había agua, donde nos ponían, teníamos como hojas de papel, una hoja de papel, había que doblarla, las puntas y entonces hacíamos una especie de bandejita y le llamábamos el barquito y ahí teníamos que hacer nuestras necesidades delante de todos. El régimen busca tu destrucción moral, física. Yo fui golpeado, estuve encerrado en el bañito durante muchos días, donde la única entrada de aire que había era que pasaba por debajo de una puerta de acero de ocho, diez rayas, de centímetros. Fui estando detenido, estando en el helicoide, se me agarró y se me puso el pulpo una vez, me recuerdo, y más de 15, 20 funcionarios me golpeaban y mientras que me golpeaban, me trasladaban por los brazos y por las piernas, mientras que me jalaban, me trasladaban por todos los pasillos del helicoide para que los demás presos pudieran ver lo que me estaban haciendo. En el helicoide ellos sufrieron la bolsa de aire que te la ponen en el cuello y le echan gas, gas pimienta o le colocan gas lagrimógeno y mientras que estás dentro de la bolsa te golpean en repetidas oportunidades. Pero no solo era la tortura física hacia uno como persona, sino también la tortura física a otros y la tortura psicológica a la que uno es sometido cuando está en ese lugar. Guindaban a presos que amanecían en las mañanas guindados de las rejas y nosotros no podíamos hacer nada, simplemente era gritar, era pedir que nos lo soltaran, mientras que los presos estaban guindados. Recuerdo que en las madrugadas llegaba el comisario Villegas y el comisario Villegas entraba a una celda, sacaba, elegía a cualquier detenido y se lo llevaba. Algunas veces ese detenido no lo volvimos a ver, otras veces pasaban semanas y cuando llegaba, llegaba sumamente golpeado, sumamente herido. Nos sacaban de las celdas, nos desnudaban en el pasillo y mientras que estábamos sin ropa, desnudos en fila, producto de las requisas que hacían, con un mazo, una tabla que ellos forraban con papel periódico y cinta, éramos golpeados una y otra vez, una y otra vez, los presos hasta que la persona, hasta que uno no se podía sostener en pie. Esto fue en repetidas oportunidades. En la celda, en una de las tantas celdas en las que estuve, estaba debajo, en la preventiva 3, estaba debajo de las brigadas del SEBIN. En estas brigadas nosotros podíamos, pasábamos las noches en vela porque escuchábamos los gritos de compañeros que estaban siendo torturados, de cómo escuchábamos la electricidad que se le colocaba. Yo tuve la desdicha, la mala suerte de estar en una celda donde habían presos comunes y presos políticos y la tortura en los tratos cuáles, hermanos, era mucho mayor que en otros lugares del helicoide. Estaba en diagonal a un punto ciego, como ellos le llamaban, y ahí el comisario Villegas, el comisario Pachuco, Carlos Calderón, el comisario Romney, tenían una silla en ese punto ciego y ahí nos llevaban y ahí nos castigaban, nos aplicaban las torturas. Yo pude observar cómo a medianoche sacaban a las presas políticas, a las mujeres, funcionarios, a veces se las llevaban a presos comunes. Lo que uno vive ahí adentro realmente es como ellos me lo dijeron cuando me dice bienvenido al infierno. Yo no solo sufrí la tortura físicamente, sino también desde el punto de vista psicológico, pude ser testigo de toda esta tortura que se le aplicaban a los distintos presos que estaban presos.